La quinta generación del todoterreno grande de Toyota destaca sobre todo por su diseño continuista y su imponente robustez. En cuanto al interior, en el nuevo Land Cruiser domina la pantalla de 8 pulgadas en color, un volante más pequeño con una mejor inclinación, pues ya no parece que estemos conduciendo un camión. Os preguntaréis y con razón que algo vestido de esta guisa y la respuesta es clara, adaptación al entorno. Eso mismo es lo que hemos venido a hacer aquí, a Namibia, comprobar la capacidad de adaptación al entorno del coche que tengo a mi lado, el nuevo Toyota Land Cruiser. Aquí lo vamos a someter a todo tipo de pruebas, por arena profunda, por rocas, por gravilla y sobre todo a descubrir si, como afirman en la marca, el Land Cruiser es capaz de llevarte a donde quieras y sobre todo regresarte de ahí. Ha llegado el momento de comprobar las cualidades del nuevo Land Cruiser y para ello nada mejor que llevarlo a donde se sienten sus alzas. África y concretamente Namibia, un territorio inhóspito en el que un todoterreno de verdad como el Land Cruiser se mueve como pez en el agua. La ruta en la que queremos sacarle todo el jugo al Land Cruiser consta de tres jornadas en las que combinaremos carretera, pistas, arena profunda, rocas e incluso vadeo de ríos. La unidad de pruebas del Toyota Land Cruiser monta el motor 2.8 D4D de 177 caballos, asociado a la caja automática de seis velocidades. Tras recorrer una carretera de asfalto en paralelo a la costa, atravesando el desierto Namib, nos adentramos en la playa para acercarnos todo lo posible a uno de los barcos varados en la Skeleton Coast, la Costa de los Esqueletos. Aquí, con arena profunda y húmeda, el Land Cruiser está en su entorno natural. Basta con activar la reductora y el renovado Multiterrain Select y el recorrido es coser y cantar. Al día siguiente elevamos un poco más el listón y es que nos adentramos en pleno cráter Mesum, un auténtico terreno volcánico infernal y no sólo por el calor, sino por la presencia de rocas afiladas dispuestas a poner a prueba a los neumáticos más robustos. Previamente hemos bajado la presión de los neumáticos, pues vamos a estar combinando pistas rocosas con zonas de arena profunda. La cosa se pone interesante por la tarde, al atravesar un río seco, con cuestas interminables, caminos estrechos y piedras en los sitios más insospechados. El último tramo antes de coronar una subida se nos hace muy cuesta arriba. Por suerte, el Land Cruiser incluye el sistema de avance activo, Crawl Control, que se ocupa de mantener la velocidad constante ya sea de subida o de bajada y el conductor no tendrá que hacer nada de nada. Con este sistema, hasta el conductor menos avezado puede practicar conducción off-road de forma segura. La última jornada, antes de volver a asfalto, es el momento de poner a prueba la capacidad de vadeo del Toyota Land Cruiser. Con sus 215 milímetros de altura libre al suelo y su sistema MTS activado en modo barro y arena, no hay nada que lo frene, sobre todo si se hacen los deberes previamente. Definitivamente, el nuevo Toyota Land Cruiser te lleva a donde quieras y sobre todo te saca de ahí. A ello contribuye el nuevo sistema multiterráneo, capaz de adaptarse a cualquier tipo de terreno, con el que hasta el mayor de los obstáculos se convierte en un juego de niños. Después de haberlo sometido a todo tipo de pruebas en un terreno tan inhóspito como el Namibio, imagínate de lo que sería capaz de hacer en España.